El Festival de Ciudad me parece una gran idea porque permite a cualquier persona contar una historia, hacer un documental, algo más reflexivo si lo desean como auto personal, pero obviamente hay que también buscar una forma de que esos medios se usen de la mejor manera posible. Lo primero y principal es que haya una historia, no necesariamente una historia convencional, una narrativa convencional, pero que haya algo que el cineasta quiere comunicar al público. ¡Gracias!